Resulta erróneo, inadecuado e improcedente afirmar que en la política se dejan legados personales. Al hacerlo de esa manera se está estimulando el caudillismo, el individualismo y el mesianismo. Porque se está diciendo que hay salvadores unívocos y universales. La gobernanza, que es el arte de la interacción del gobernante con los gobernados y la participación simétrica de ambos segmentos de la sociedad, enseña que hay una policentría, que las organizaciones sociales participan en interacción con sus dirigentes. Lo cual indica que el dirigente ni es unímodo, ni es sabelotodo, ni es unipersonal. Al contrario, es un interactuante con todos estos esquemas de organización social. Por ende, esa persona no deja legados cuando sale de un cargo. Deja la enseñanza de que hay que sostenerse, aferrarse, defender y promover los postulados institucionales. Hoy, a portas ya prácticamente de las elecciones de 2026, insistimos desde esta columna editorial en audio a todos nuestros seguidores y oyentes. El camino más adecuado para que Colombia recupere la senda del desarrollo, del progreso, de la democracia, de la paz, de la justicia, de la libertad y el orden, que son elementos esenciales, radica en la calidad de quienes encarnen la tarea de conducir los destinos nacionales en los tres órdenes superior, medio e inferior, es decir, nacional, regional y municipal. Si persisten los egocéntricos que hablan de sus legados personales, seguiremos navegando en el mar del enredo y la equivocación estratégica. Si pensamos en postulados institucionales, no en candidatos, sino en proyectos y le ponemos entre todos alma, corazón y vida, Colombia va a ser la potencia que ha debido ser siempre de desarrollo y el faro de luz de Latinoamérica. Para pensar, para actuar y sobre todo para transformar poniendo manos a la obra. Les habló Luis Alberto Villamarín Pulido.